Hello YouTube, ¿cómo están? Pues nada, bienvenidos de nuevo a mi canal, Sents of Moon, esencias de la luna. Voy a hacer una pequeña muestra de dos, no muestra, pero les voy a enseñar los productos que quiero compartir con ustedes. Ya saben que a mí me gustan obviamente mucho los perfumes y el día de hoy quiero hablar un poquito de este. Ah, DKNY Nectar Love, ¿ok? Esto es un perfume muy rico. De verdad que lo compré en pequeño porque no encontré el grande. De lo contrario, pues hubiera comprado un grande porque huele delicioso. Todavía, todavía no tengo una reseña personal para hablarles de la longevidad, de las nutas y todo eso. Todavía no tengo esa preparada, lo haré después. Pues voy a hacer una junta con todos los otros roll-ons que tengo, otros que tengo por aquí. Los voy a hacer juntos, pero quiero hablarles un poquito de este. Es como que una primera impresión. ¡Wow! Huele delicioso. Recuerden, a mí no me gusta mucho comprar roll-ons de la redita esta que te aplicas así. No me gusta mucho, pero de verdad que este vale la pena. Huele delicioso. No me lo voy a poner ni nada porque ahorita lo que estoy usando es Chanel de Gabrielle para el día de hoy. Y ese fue mi perfume. Entonces no lo voy a aplicar, pero nada más quiero decirles que huele delicioso. Huele bien rico. Huele elegante. De hecho, dulzón. Huele como frutal. Huele como... Me da un olorcito así como que... No sé, es dulcecito. Es como frutal. No le noto muchas notas de flores, ¿verdad? Pero como les estaba diciendo, después les voy a dar toda la información de las notas. Por ahora sí les quiero decir que DKNY Nectar Love es muy, pero muy rico. Este solamente es de 0.34 onzas, que son 10 mililitros, que está muy bien para cargarlo cuando sales, cuando sales por ahí. Es muy bueno este. Déjame darle a ver si hay un poquito más de luz aquí. Ok. Entonces, DKNY Nectar. Después les voy a dar una reseña en esta, una reseña personal, porque pues yo no sé nada de... No soy experta ni nada de eso. Sí les quiero decir que tiene pues notas exclusivas. No tiene extracto de lo que le llaman honeycomb. Es bien intoxicante, pero adictivo. No sé, es bien rico. No por nada se llama Nectar Love. O sea... Nectar de amor. Así es que sí huele bien rico. Creo que tiene un potencial excelente este perfume, pero después les haré la reseña. Nada más les quiero también compartir que recuerden que yo tengo el Micellar de Garnier, que es contra el agua y todo eso. Muy, muy bueno. Se los recomiendo el de la tapita azul para quitar el maquillaje. Pero también les quiero decir que este de Yes To es bien, pero bien rico y refrescante. Como pueden ver, es de pepinos, Yes To Cucumbers, es agua micellar también. Es natural 95% de los ingredientes. Así es de que se los recomiendo. Es de las que pues tienes la pompita. Mira, la abres. Vamos a abrirla. Para que veas. Porque esta es igual que... Es la pompa igual que la de Olay. Y dirás, porque tiene de todos, pero es que me gustan todas. Todas estas tres funcionan muy bien. Pero la pompa es igual así. La abres, pones el algodón aquí, pones el algodón y lo mojas y ya. Es bien práctico. Este pues, este lo tienes que abrir y aplicarlo en el algodón. Y nada, este es igual a la aplicación de acá. La oprimes y sale el agüita. Y pues mojas tu algodón y ahí está. Déjame ver si puedo abrir aquí. O no, más fácil aún. Déjame abrir este. Voy a abrir los algodones que yo usualmente compro del Walmart. Los Cotton Rounds, algodoncitos redondos. Son buenos. Estaba usando estos. Estos de, creo que estos los compré en la Walmart. Pero es una marca más, un poquito más económica. Costó como $1.99. Este es como, no sé, como $2.29, $2.39, algo así. Pero también estos y cuando ya se me están acabando. Le hago así como que el nudo aquí en la bolsita. Para que se vayan subiendo. Y así no tengo que tener una con, contenedor para estos. Aquí los mantengo en la bolsita. Entonces déjame agarrar uno. Estos son bien, estos son muy buenos. Se los recomiendo. Equate. Equate, la marca de, de Walmart. Ok. Los Cotton Rounds. Entonces aquí están estos. Y nada más quiero enseñarles. Pues que, tú sabes, los monjas. Así. Y sale el producto. Como puedes ver aquí. Estos algodoncitos son muy buenos. Se los quiero recomendar. Tienen dos capas de algodón. Así es de que se los recomiendo. Son bien suavecitos. Y no tira algodón cuando te lo estás retirando el maquillaje. No queda, no te queda la cara toda peludita. Así es de que, recuerda, el Yes To Cucumber Soothing. Muy buena agua micelar. Y recuerda, pues, los algodoncitos, ¿no? Este lo voy a tirar. Bueno, no. Lo voy a usar para quitar el maquillaje de aquí. Porque creo que es un buen tip. También de quitar el maquillaje aquí. Lo que se riega por aquí en el área donde tú te pones tu maquillaje. Puedes limpiar eso. Y te voy a enseñar ahora cómo es que sí funciona. Ok. Yo limpio mi espejo con todo eso. La base del espejo aquí alrededor. Puedes hacerlo con alcohol también. Pero si no tienes alcohol a la mano cuando te estás desmaquillando, pues, mira. Dale una pasadita a tu espejo y todo esto. Así. Y, mira. Levanta todo. Ok. Es, pues, nada. Para el área donde te maquillas. Porque es donde cae todo el maquillaje. No para otras áreas, no. Solamente lo uso así de vez en cuando para dar una limpiadita. Y retira todo el maquillaje de tu área donde te maquillas. Ok. Queda todo bien limpiecito. Mira. Ok. Pero, pues, obviamente es para la cara. Y recuerden que DKNY, Donna Karen, New York, Néctar de Amor, es bien rico. Y como les dije, no estoy haciendo una reseña, pero recuerden como quiera mi moro. ¿Cómo se dice en español? Mi moro es lo que yo pienso de los perfumes. Son mágicos. Un arco iris mágico. Donde usaron un montón de diferentes. No siempre son un montón, pero donde usan muchas, varias, diferentes flores de diferentes colores, diferentes hierbas, qué sé yo. Entonces lo convierten en un líquido transparente. Que para mí eso es magia. Y recuerden que, pues, nada. Es la esencia de la luna con un poquito de sol escondido. Y este, este perfume no lo, no lo puedo, no puedo parar de olerlo. Es bien femenino, seductor. Y les va a encantar. Ok. Búsquenlo. Es bien. Y si tienen la botella grande por ahí, pues, consíganlo en grande. No se van a arrepentir de verdad. Ok. Nada, gracias por visitar mi canal. Y nos vemos en la próxima reseña del próximo perfume. Gracias. Chao.